Aplausos 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 Pantan La patada, más atrás, más atrás ¡Más atrás! ¡Octavio, más atrás! ¡Más atrás, Octavio! ¡Uno, uno, uno! ¡Ven, ven, ven! ¡Dies, diez! ¡Vamos! ¡Vete, Santi! ¡Dale, Santi! ¿Por qué? ¡Bajen, bajen! ¡Dale, dale, esto en diez! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nuevo! ¿Quién le cobra? ¿Que se cae? ¿Qué pasa parado? ¿Qué cobró de cabeza? Es que se cae, pero sí pasa parado el chico. ¡Cota, bordo! ¡Cota! ¡Vente! ¡Ven la tenta! ¡Va! ¡Vamos! ¡A forward! ¡Sol! ¡Vuelve a hacer torsión! ¡La frente! ¡Vamos! ¡Viene Octavio! ¡Vamos! ¡Venimos todos! ¡Vale! ¡Apasó el nueve! ¡Preción dos niños! ¡Preción dos niños! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suelta! ¡Preción dos niños! ¡Preción! ¡Jugamos allá! ¡Jugamos allá! ¡Jugamos allá! ¡Sobre! 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 Nosotros dejamos que los chicos jueguen, por favor Bien chicos, bien, bien Bien, bien, vamos Martín Baja un poco Octavio, baja casi cajón, nueve fueras cajón Baja cajón Vamos Santiago, vamos Arriba uno, uno Viene uno, dale Suelta Vamos Bien, bien Vamos Atrás, atrás, dale Viene uno, estoy tapando No, no, estoy más flaco, pero no tanto Vamos chicos, bien Santi, bien Octavio, bien Martín Viene ahí, bien Sega, vamos Ala ¿Está bien ahí, tú? ¿Está bien ahí, tú? ¿Está bien ahí, tú? ¿Está bien ahí, tú? Sí ¿Qué pasa? ¡No, no, justo! ¡No, no, justo! Baje, 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 baje Yo, señor, 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 señor Y ya, a solo y el tuyo A solo y el tuyo ¡Bájame! ¡Echa, ahí, hacia! ¡Se quedó solo! ¡Se quedó solo! ¡Abrido! ¡Desplazad! 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 Vamos, todo esto Al nao Manzana ¡Esta, sale! ¿Dónde está el ojo? ¿Eso? ¿Dónde está el ojo? ¡Que no jueguen! ¡Que no jueguen! ¡Que no jueguen, presión! ¡Que no jueguen! Traba de la... ¡Querés, querés! ¡Necesito el muro para atrás! ¡Que no jueguen! ¡Vamos! 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 ¿Anti está bien? ¿Ya sí, sí, Jujuy? ¿Con Cucuy y famosa? ¡Médico! ¿Y yo? ¿Qué? ¿Con Cucuy y famosa? No, no, no tan parejo. ¿No lo dominamos? Nosotros dominamos en puntos, fue más parejo. ¿Con Cucuy? Porque hemos puesto a matar a la gente. ¡Raro! Hicimos muchos penales, pero en juego no. ¡No lo tenemos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Elige! ¡No sabía si no! ¡O no! ¡No jugamos! ¡Vamos allá! ¡Papí! ¡No jugamos allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Dina! ¡Vamos! ¡Eh, Chango! ¡Santi! ¿Cuántas más? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buen jugador! ¡Impresionante! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Bien, no importa! ¡Bien! ¡Bien, no importa! ¡Bien! ¡Agua, agua! ¡Uno! 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 Lil! Agustín, agua, trae un millón. 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 No les gusta, Pedro. No les gusta y continúa. ¡Danti! ¡Danti! Aguada! ¿Está afuera? ¡Seguile! ¡De vuelta! Guayana, subí! ¡En Octavio, en Octavio! ¡Vada! ¡Vale el cajón! Over el cajón, va el cajón. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Este es el juego de ellos, van al cajón, van al cajón, van al cajón, no abren, dale. ¡Vamos los juegos, dale, dale! Vence. Altale, toma, van al dos. ¡Degrano! Altale, toma, van al dos. ¡Migure, nego! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos con el muro, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos con el muro! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, la andina! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, pues! ¡Vaja! ¡Vaja suba! ¡Vaja suba! ¡Vaja suba! ¡Vaja suba! ¡Vaja suba! Para que me de lo que hay ahí. ¿Ya está? ¡Tomi! ¡Vení! 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 ¡Beludo! ¡El padre seguro! ¡Está bien cagado! ¡Está loca! ¡Ey! ¡Sería cuando de ahí! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Seguro, la andina! ¡Pensemos ahora, Martín! ¡Pensemos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Pensemos! ¡Bien, Gordó! ¡Bien! ¡Bien, Neta! ¡Chico de golpe! ¿Tiene un chico de golpe? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escuchame! ¡Quiero buen muro, Martín! ¡Martín! ¡Quiero buen muro! ¡Seguro en medio que releva! ¡Vamos! ¡Vamos! 3 push 3 push 3 push le cobró no papá bien vamos vamos abajo ven perdida 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh, chicos! ¿Qué pasa que estás gritando? ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Te suelta! ¡Boludo! ¡Nunca lo dejo presentado! ¡Vamos Nero! ¡Dale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos atrás! ¡Dale! ¡Vamos atrás! ¡Dale! ¡Vamos que ya tiene! ¡La llovemos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Agustín! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están pasados! ¡Eh, tío! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Devolvido! Devolvido! Va para atras, va para atras Es bueno, es bueno! Bajá! Bajá! Ocineo! Tranquilo, tranquilo! Arrebata guarda! Marcamela bien! Tranquilo po! Trabajemos y salgamos de acá! Martín, el muro! El muro, guarda que el 9 releva! La da y releva! Seguimelo! Nico, seguimelo 9! El muro, guarda que el 9! El muro! El muro, guarda que el 10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Saquí! ¡Bien! 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 ¡Pues es el 24! ¡Esto no hay 4! ¡Cuidada! ¡Cuidada! ¡4! ¡4! ¡Volvé! ¡Estás llevando! ¡3, buen día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, pelo, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aguante! ¡Aguante por Álvarez! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡El 9, dale! ¡Lo amuremos y tranquilos, paciencia! ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro de la pasada! ¡Dale, sacá! ¡Muro! ¡Pasa! 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 ¡Dale, Juan! ¡Por fin, cita! ¡Es por la entrada! ¡El papel! ¡Ponete más profundo! ¡Nos tres! ¡Dale, todo! ¡Dale! 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 ¡Está! Esto es cierto! ¡Ale kun! ¡Cin! ¡Que canso de zinc? No, no, no. Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Qué es lo último? Lo último 30, dale, dale, dale ¿Cómo no otra vez? Dale Dale, dale, dale Mucho no miedo. ¡Sí! 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 ¡Ale, a la la! ¡Para para el aire! ¡Rápido ahí! ¡Pura en el aire! ¡Aciencia! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eric! ¡Vení, Eric! ¡Vamos, Andina! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Andina! ¡Seguro! ¡Vamos, Andina! ¡Vamos, Andina! ¡Vamos, eh, loco! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Presión! ¡Sí! ¡ plaintís! ¡Muchas del sueño! ¡Presión! ¡Presión! ¡Ajá! ¡Dale! 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 ¡Presión! ¡Dale! ¡Jóvis! ¡Ahí, hermano! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Estaban muy bien, ¿eh? ¡Atacá! 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 ¡Veniste, veniste! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!